Respira y atrae la abundancia, en tan solo un minuto. El ejercicio que proponemos aquí es muy simple pero muy potente para cambiarte la vibración de manera rápida, y atraer la abundancia a tu vida. Es un ejercicio que no te tomará más de un minuto llevarlo a cabo y que puede literalmente transformar toda tu vida de manera positiva y milagrosa. Cuando pretendemos manifestar cosas con la omnipresente ley de atracción, es requisito indispensable reforzar nuestro trabajo con el poder de la sensación. Con el ejercicio que aprenderás enseguida serás capaz de generar instantáneamente la sensación de abundancia, con todos los magníficos resultados que eso desencadenará en tu vida. Así que presta mucha atención. Cierra los ojos. Ahora imagina que en el ambiente que te rodea existen millones de pequeñas partículas doradas. Estás inmerso en este océano de diminutas partículas de abundancia. Obsérvalas brillar a tu alrededor. Radiantes, luminosas. Ahora haz una respiración profunda y respira esas partículas de abundancia. Respira esos radiantes átomos de prosperidad. Ahora retén tu respiración unos segundos mientras sientes el poder de la abundancia que energiza cada célula de tu ser. Vete a ti mismo brillando intensamente con la luz dorada de la abundancia. Luego exhala lentamente y mira cómo esas partículas salen de ti y se van al universo para que circulen libremente. Tú ahora quedas cargado y energizado con la radiación de la abundancia. Todo tu ser irradia ahora una agradable y cálida luminiscencia dorada. Has sido cargado con la energía de la abundancia. Eso es todo lo que hay que hacer. Puedes repetir este ejercicio respiratorio tres o cuatro veces en un minuto, haciéndolo una vez al día. Con eso será suficiente para desplazar tu vibración de escasez y cambiarla rápidamente por una nueva y poderosa vibración de abundancia. En los momentos en que te sientas preocupado por el dinero, cuando el dinero no te alcance, cuando las deudas te preocupen, cuando los gastos te agobien, practica tu respiración de abundancia. Esta respiración te colocará automáticamente en sintonía con la abundancia, y las cosas en tu vida tendrán que cambiar favorablemente. Y recuerda siempre esto, cuando te sientes rico, atrae riquezas, siempre y sin excepciones. Es la ley de atracción. Y para terminar tenemos que decirte que esta visualización de las partículas doradas no es para nada algo ficticio. En realidad ese océano de abundancia infinita existe. Es la substancia universal que puede dar forma a cualquier deseo tuyo y está ahí para ti. Para que la utilices. Si tuvieras visión extrasensorial, las podrías observar con tus ojos físicos. Entonces, debes darte cuenta de que ahora mismo estás inmerso en un océano infinito de abundancia, y siempre será así. La escasez solo está en la mente de las personas y es una ilusión perniciosa. Te deseamos una vida colmada de abundancia y felicidad. Gracias. Gracias. Gracias.